Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. Ocho de Agosto Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmos 147, versículo 5 C.S. Lewis entendía correctamente la idea de la eternidad. Cierta vez dijo que si pudiéramos pensar en una hoja de papel infinitamente extendida en todas las direcciones, y si tomáramos un lápiz para dibujar una línea de dos centímetros en ese papel, esa línea representaría el tiempo. Cuando empiezas a dibujar con tu lápiz, ese es el comienzo del tiempo, y cuando lo levantas, es el fin del tiempo. Todo lo que hay alrededor es el infinito. Esa es una buena ilustración. Si hubiera un punto en el que se terminara Dios, entonces no sería perfecto. Sí, por ejemplo, Dios lo supiera casi todo, pero no todo en absoluto, entonces no sería perfecto en conocimiento, y su entendimiento no sería infinito como lo afirma David. Donde quiera que empiece mi vida, Dios estaba antes que yo, y donde quiera que acabe mi vida, Dios sigue estando. No hay principio, no hay final para Él. No logro entenderlo, pero puedo aceptarlo por fe, y reposar confiado sabiendo que Dios es todo lo que realmente necesito en esta vida. Si necesitará algo más que no fuese Dios, entonces eso que necesitaría sería Dios. Alabado sea Dios, Él es mi todo en todo. Esperaba en Jesús, y ahora sé que es mío. Mis lámparas se apagaban, ahora brillan con luz. Antes la muerte esperaba, ahora saludo su llegada, y mis esperanzas están a salvo en Él. A.B. Simpson Oremos Oh Señor Jesús, todo lo que soy y todo lo que tengo repose en Ti. Lo único que realmente satisface mi corazón en estos días es Tu presencia. Te alabo por eso. Amén y Amén. Amén.